Yo fui conocido durante toda una temporada por ser la persona que rompía sandías en el escenario con un enorme martillo. Y la gente dice, ah, mira este que rompe sandías con un martillo. El público europeo no sabía que lo de las sandías no ha sido una invención mía, pero yo lo he visto hacer por los indios del norte de México, con personas como los Hopis, que rompen en los mercados sandías y hay trozos de sandía que caen sobre la gente. Y toda la gente dice, ah, qué asco la sandía. Y la gente va al mercado con dignidad y con sus apariencias y con sus trajes buenos. Y haber trozos de sandía caer encima es una manera de romper la seguridad y el serio de esta gente que piensan que son gente seria y de hacerle volver, desnudarle y hacerle volver más humano. Hay, muchas veces he oído hablar de la risa como algo que libera a una persona. Sí, pero hay también risas fascistas, risas terrificantes, risas que son totalmente ilegítimos. Risas, risas, chistes racistas, chistes machistas, humor negro empujado a sus últimas consecuencias que pueden ser de un cinismo total y absoluto. Entonces, el cómico tiene que ver con quién quiere trabajar, trabajar en un contexto pequeño o trabajar para toda la humanidad. Y hay, seguramente, chistes que hacen rir a toda la humanidad y donde nadie se encuentra excluido. O hay otros chistes que son extraordinariamente inteligentes y muy divertidos, pero que funcionan con un pequeño grupo de personas que están dentro del entendimiento del chiste. Dada nuestra situación, ¿no crees que la seguridad social debería empezar a pensar muy en serio en recetar a sus pacientes una terapia de risa? Yo creo que los verdaderos payasos son personas que son muy, muy, muy fuertes psicológicamente. Son personas que tienen una fuerza interior. Mi padre murió hace 15 días, mi padre, a 87 años. El último año y medio de su vida le ha pasado paralizado en la cama. Y yo le he mirado, mirado lentamente, perder sus fuerzas y perder... Pero lo que nunca ha perdido, y hasta la última hora de su vida, porque estaba yo al lado, era su sentido del humor. Una enfermera un poco imbécil entra en la última semana de su vida y dice a mi padre, el señor, ¿cómo va usted de moral? ¿Usted es bajo de moral? Porque estaba totalmente paralizado. O mi padre, que casi no podía contestar porque era paralizado también de la boca, y dice, no soy bajo de moral, soy horizontal. He tumbado un año y medio en una cama y ha conseguido sacar esto, que en su moral no era bajo, era solo horizontal. Leo, ¿has trabajado en países, en continentes, en culturas diferentes? ¿Has encontrado algún dios que sepa reír? Eso es una muy buena pregunta. Generalmente los payasos y los bufones son enemigos naturales de dios. Y ahora, del dios monoteísta, pero no del politeísmo. En el politeísmo hay dioses de la risa y dioses de la muerte, hay dioses de la tragedia y dioses de la alegría. Un Dionisis o un Bacchus es también un dios de los cómicos, pero hay un dios de la risa que se llama también el hombre loco. Y yo le he visto los rituales. Muchos de los indios, desde México hasta el norte del Canadá, en la Amazonia no lo sé porque no lo he podido averiguarlo, pero en el norte de las Américas hay una cosa muy divertida que se llama el hombre loco. Tú puedes, en cualquier ritual indio, presentarte al sacerdote que está oficiando rituales y dice, yo soy hombre loco. Tú lo dices. Y a partir de este momento puedes burlarte de cualquier cosa que hace el sacerdote. Hacer todo el contrario. Y los sacerdotes ven esto como la esencia de un dios que visita el ritual, acepta entonces que una persona puede burlarse de todo desde el momento que se anuncia como tal. Cuando estaba representando en Madrid una obra de teatro irreverente, creo que alguien que no estaba loco quiso pegar fuego al teatro. Y no solo, he puesto una bomba de un kilo de explosión. Esto pegar fuego fue un día y después dos semanas más tarde, y yo nunca en mi vida voy a olvidar esto, el 1 de marzo del 2006, yo entro al teatro Alfil y a dos metros de mi camerino, pero dos metros de la puerta, los técnicos encuentran un kilo de explosivo, una botella de gasolina, una micha, incluso el que estaba quemando y estaba listo para explotar. Y fue todo parado al último momento. Imagina si alguien hubiera puesto una bomba en una iglesia. Lo que hubiera pasado en España, manifestaciones, millones de personas en la calle. Para mí, Buffon, un escenario es sagrado, es una iglesia, un teatro es una iglesia. Y alguien había intentado matarme en un lugar sagrado que se llama, de este teatro. El espectáculo se llama La Revelación, y era un espectáculo donde intentaba, de una manera bufonesca, demostrar las contradicciones que hay en la Biblia. Es decir, tú lees la Biblia, e intentas a nivel racional ver cómo la historia, lo que te cuentan. Y, por ejemplo, comentando en este mismo espectáculo, que el símbolo de la compañía Apple, el nombre mismo Apple, es el árbol de la sabiduría. Y que el símbolo de Apple es una manzana comida en parte. Y entonces, una de las empresas de más grande éxito de la nueva industria de lo informático, hace el mismo comentario que yo hacía en el espectáculo. Porque básicamente es irónico el símbolo de la compañía Apple. Es la fruta del árbol de la sabiduría comido, y es el pecado. Entonces, sobre cada ordenador Apple, hay el símbolo de orgullo del pecado. Y yo lo digo, y que alguien quiere ponerme una bomba para matarme por decir cosas de esta naturaleza. Pero la verdad es que, uno, menos mal que no me ha matado, y dos, habiendo hecho esto, me ha hecho mucho más fuerte. Yo soy mucho más fuerte, y creo mejor como cómico ahora, que hace cuatro años, porque cuando tú has tenido que arriesgar tu vida para defender la libertad de hererte de todo, y después has tenido la fuerza de hacerlo, pasas un nivel dentro de ti mismo, y este nivel, yo sé que me ha dado mucho más fuerza. ¡Gracias!